Bajo el cielo azul pliega un bostezco el sol, cuya tenue luz pincela un agregón. La brisa salobre risa al pasar, el vientre sonoro desnudo del mar, desde un campanario se oye una canción, que cantan los bronces con aire tristón. Y mientras la tarde se aborre de luz, las sombras se agolpan tejiendo un capuz, tejiendo un capuz. Todo el embrujo del atardecer muestra su gracia sin igual color. En la carita virginal de una mujer, repos crudo en vida convertido en flor. La nerviosa expresión de su mirada tropical, encendía mi ser cuando le hablé de amor. Mientras su voz canora del limpio cristal, orquestaba en las olas de un caracol. La nerviosa expresión de su mirada tropical, encendía mi ser cuando le hablé de amor. Mientras su voz canora del limpio cristal, orquestaba en las olas de un caracol.